¡Hola chicos del canal! Bienvenidos a este nuevo vídeo, yo soy Félix14 y bienvenidos al cuarto episodio de la serie de Sonic Superstars. En esta ocasión estamos aquí con Amy y como estaréis viendo ya tengo el segundo acto desbloqueado. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque este ya es el segundo intento que hago para grabar este vídeo. Porque la primera vez no se me grabó el audio, o sea, no se me grabó el micrófono, así que tremendo fail. Pero bueno, me tocará grabarlo otra vez, así que vamos allá. Acto 1. Pinpal Carnival. La verdad es que este nivel me mola. Yo ya la vi... Como dije, este es el segundo intento que hago para grabarlo, así que yo ya me conozco el nivel. Y... Os puedo asegurar que mola muchísimo. Vale. 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 Y... Vamos allá. Aquí. 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 Y... ¡Bumba! Ok. 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 Y... Aquí. He dicho aquí. ¡He dicho aquí! ¡He dicho aquí! Supongo que por... Sí, efectivamente, por aquí. Vale. No, 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 no. Aquí, sí. No, aquí no. Aquí. Vale. 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 Y... ¡Pumba! Y... No. No. He dicho no. Vale, ahora sí. Vale. ¡Ay, no! Ya llegamos aquí otra vez. Digo otra vez porque antes fue en infierno pasar esta parte. Fuera de cámaras. Porque ya... Ya como dije, ese es el segundo intento que hago para grabarlo. Vale. Y vamos aquí. Y volvimos al infierno. ¡No, tío! Vale. Seguimos. Y ya llegamos contra el jefe. Este jefe me da bastante risa. Ok, no. Ya no me da risa. Vale. 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 Seguimos. No. No, 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 no. Vale. Y seguimos. Seguimos. Tremendo fail. Tremendo fail. Tremendo fail. Tremendo fail. Vale. No. Vale. No. Vale. Ok. Ya pudimos completar este acto. Vale. 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 la canción. Aquí ya sí que no sé qué va a pasar. Oh, cómo es el acto. ¡Hostia, cómo mola! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Vale. Vamos por acá. No, 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 no. Por acá no. Por acá. Vale. 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 Perfecto. Me estoy perdiendo, gente. De verdad. Vale. Vamos por acá. Ok. Vamos por acá. ¡Ay, no! Pero... Pero... Soy tonto. Ok. No. Vale. ¡Uy! Cuidado. Vale. Vale, 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 vale. Cuidado. Vamos. ¡Uy! No. Quita. ¡Ay! No, no, no. Quita, quita, quita. ¡Quita! Quita. Quita. Vale. ¡Ay, ay, ay! Vámonos por acá. ¡Corre! 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 Vale. Vale. Seguimos. ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado! 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 ¡Wow! No, esta vez no voy a ir a la fase especial, la verdad. Vamos a ir al jefe y a ver qué se inventó esta vez Eggman. Vale. No me acuerdo cuántas veces hay que darle, la verdad. ¡Ay, no! Ok, creo que esta es la última. Creo. No, no es la última. Perfecto. Y... ¡Vámonos por acá! Vale, vale. Vamos a ver cómo sigue esto. A ver si lo conseguimos esto. No, no lo conseguimos. Pero bueno. Sí. Seguimos. Y se metió por no sé dónde. Y bueno, gente. Yo diría que hasta aquí llegó el episodio número 4 de esta serie de Sonic Superstars. Yo diría que nos vemos en el próximo vídeo. Les recuerdo de suscribiros al canal, de darle like y de activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Y yo diría, gente, que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós y hasta la próxima.